¿Qué tal amigazos? Hoy estamos con un maratón para el examen transformar. Empecemos. ¿Qué grupo continuaría la serie? Analicemos. 2, 4, 6 son números pares. Continúa el 8. Z, Y, X. Antes de la X se encuentra W. Y finalmente 3, 5, 7 son números impares. Continúa el 9. Ya tenemos el resultado. Buscando se encuentra en el literal D. Calcular la cifra de la unidad de la suma S. A ver muchachos, ¿qué nos pide el ejercicio? Supongamos que al calcular esta suma obtenemos el siguiente valor. 1,254. Entonces, la cifra de la unidad es 4. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Determinar la cifra de la unidad de esta suma. Entonces, recordemos lo siguiente. 1 factorial es igual a 1. Muy bien. Sabemos que 2 factorial es igual a 2 por 1, que es 2. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es 6. O también 3 por 2, 6. 4 factorial es igual a 4 por 6, 24. 5 factorial es igual a 5 por 24, 120. Y así podemos continuar calculando hasta llegar a 30 factorial. Pero ese proceso es muy extenso y como estamos en un examen, no tenemos tiempo. Así que nos damos cuenta de lo siguiente. Como nos interesa simplemente la cifra de la unidad, hay que saber que a partir de 5 factorial, el resultado siempre terminará en 0. Es decir, 6 factorial termina en 0, 7 factorial termina en 0 y así hasta 30 factorial. Entonces, en este momento ya podemos proceder a sumar las cifras de las unidades. Y sumamos 1 más 2 más 6 y más 4 y más todos los ceros que tenemos hacia abajo es 13. Escribimos el 3 y llevamos 1. Pero este 1 y las demás cifras hacia la izquierda ya no nos interesa, porque simplemente nos pide determinar la cifra de la unidad. Y esa cifra es el 3. La respuesta se encuentra en el literal D. En conclusión, el resultado de esta suma termina en 3. Saco es a asco como 7683 es a... Muy bien, miren muchachos, las dos primeras letras cambiaron de posición S A A S y las demás letras se mantienen. Entonces, en este número, las dos primeras cifras cambian de posición. Primero el 6, luego el 7 y se mantiene 8 y 3. Ya tenemos el resultado, que se encuentra en el literal B. Si Ángela habla más bajo que Rosa y Celia habla más alto que Rosa, ¿habla Ángela más alto o más bajo que Celia? Muy bien, podemos encontrar la solución simplemente analizando las opciones de respuesta. Lo que nos pide es comparar a Ángela y a Celia, y la única opción de respuesta que menciona a Ángela y a Celia es el literal A. Entonces, este literal es la respuesta. Pero si tienen dudas, podemos encontrar la solución de otra manera. Miren, si Ángela habla más bajo que Rosa, entonces sabemos que A menor a R. Luego, Celia habla más alto que Rosa, entonces C mayor a R. Ahora podemos invertir la desigualdad. Primero copiamos R, muy bien, luego C. ¿Y qué pasa con el signo de desigualdad? Cambia de mayor a menor. Y con esto sabemos que R menor que C. Copiamos en la parte superior, R menor que C. Y así Ángela habla más bajo que Rosa y Rosa más bajo que Celia. En conclusión, Ángela habla más bajo que Celia. La respuesta es el literal A. Tres docenas de limones y cuatro y medio de huevos hacen un total de ¿cuántas unidades? Muy bien, debemos saber que una docena equivale a doce unidades. Entonces, tres multiplicado por doce. Acá tenemos cuatro, también multiplicado por doce. Y acá medio significa un medio multiplicado por doce. Entonces, tres por doce, treinta y seis. Más cuatro por doce, cuarenta y ocho. Y más un medio por doce, que es la mitad de doce, seis. Sumamos y nos da un total de noventa. La respuesta se encuentra en el literal C. ¿Cuántos cuartos son seis mitades? Muy bien, muchachos. Hay que saber que dos mitades me da la unidad. Entonces, cuatro mitades me da dos unidades. Y seis mitades, que me da tres unidades. Ahora, debemos conocer que por cada unidad se tiene cuatro cuartos. Entonces, una unidad equivale a cuatro cuartos. Dos unidades equivale a ocho cuartos. Y tres unidades es igual a doce cuartos. En conclusión, seis mitades es igual a doce cuartos. La respuesta se encuentra en el literal C. Una madre tiene cuarenta años y su hijo diez años. ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad de la madre sea el triple de la edad del hijo? Muy bien, la madre y el hijo. La madre actualmente tiene cuarenta años y el hijo tiene una edad de diez años. Vamos a trabajar con las opciones de respuesta. Sumamos primero seis. Cuarenta más seis es cuarenta y seis. Y diez más seis, ¿cuánto es? Dieciséis. Cuarenta y seis no es el triple de dieciséis. Entonces, no nos sirve esta opción. Ahora, probemos con cinco. Cuarenta más cinco es cuarenta y cinco. Y diez más cinco es quince. Y nos damos cuenta que cuarenta y cinco ya es el triple de quince. Es decir, deben pasar cinco años. La respuesta se encuentra en el literal B. Cinco amigos deciden ir al teatro con dos mil ciento veinte pesos. Si cada entrada vale quinientos treinta pesos, ¿cuántos podrán presenciar la obra? Muy bien, lo único que debemos hacer es dividir el dinero que tienen los amigos, dos mil ciento veinte, entre el valor de las entradas, quinientos treinta. Podemos cancelar el cero y el cero y luego doscientos doce entre cincuenta y tres nos da cuatro. Es decir, simplemente pueden asistir cuatro amigos. La respuesta se encuentra en el literal C. ¿Cuántos kilos de mercancía hay que vender a seis dólares por kilo para obtener tres mil setecientos veintiséis dólares? Muy bien, queremos obtener tres mil setecientos veintiséis. Y como cada kilo cuesta seis dólares, dividimos este valor entre seis y nos da un resultado de seiscientos veintiuno. ¿Qué kilos? La respuesta se encuentra en el literal A. ¿Cuál es el valor de X si treinta es a quince como X es a nueve? Muy bien, muchachos. Treinta es a quince. Entonces, treinta sobre quince. ¿Cómo? Igual. X es a nueve. Entonces, X sobre nueve. Despejamos X. Acá dividimos. Treinta entre quince es dos. Nueve que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Nueve por dos, dieciocho. Y esto es igual a X. Ya tenemos el resultado. Se encuentra en el literal B. Si T es par, ¿cuál de las siguientes expresiones es impar? Muy bien, demos un valor a T. En este caso, usaremos el número cuatro. Cualquier número par. Y ahora, reemplazamos en las expresiones. Entonces, cuatro más tres es siete. Cuatro al cuadrado es dieciséis. Dos por cuatro es ocho. Y cuatro más dos es seis. Y la única expresión que nos dio un número impar es la expresión número uno. Es decir, la respuesta es el literal A. Para un batido de frutas, se mezclan 250 gramos de zumo de moras con 350 gramos de coco. ¿Qué parte de la mezcla es coco? Analizamos entonces los gramos de coco. Copiamos 350 gramos. Sobre el total de gramos que tiene el batido, 250 más 350 es 600, muchachos. Simplificamos cero y cero. Luego, la quinta de 35 es siete. Y la quinta de 60 es doce. Finalmente, obtenemos siete dociavos. El resultado se encuentra en el literal C. Si tengo una caja roja, nueve cajas verdes dentro y tres cajas azules dentro de cada una de las verdes, el total de cajas es muy bien. Nos dice que tenemos una caja de color rojo. Escribimos. También tenemos nueve cajas de color verde. Vamos a representar las cajitas. A ver, muchachos. Tenemos una caja, dos cajas, tres cajas y así nueve cajas. ¿De qué color son? Verdes. Todas las cajas, ¿no? Dentro de cada caja de color verde, tenemos tres cajas de color azul. Aquí se encuentran tres azules, tres azules y tres azules. Entonces, empecemos calculando el número total de cajas azules. ¿Qué hacemos? Multiplicamos tres cajas azules por las nueve verdes. Dan un total de 27 cajas de color azul. Muy bien. Más las nueve cajas de color verde que tenemos dentro de una caja de color rojo. Dan al final un total de 37 cajas. La respuesta está en el literal B. De un total de cinco estudiantes, cuatro de ellos van a ser parte de la directiva. ¿Cuántos grupos se pueden formar? Muy bien. Esto se le conoce como análisis combinatorio. Y como no interesa el orden, utilizaremos combinación. Entonces, cinco combinación de cuatro. Y esto es igual. Línea de fracción. En el numerador, cinco que es el total. Cinco que factorial. En el denominador, cuatro factorial. Multiplicado por cinco menos cuatro. Cerramos paréntesis y factorial. Y así se utiliza la fórmula de combinación. Continuamos. Igual. Reducimos cinco factorial hasta cuatro factorial. Entonces, cinco multiplicado por cuatro factorial. Sobre, mantenemos en el denominador, cuatro factorial. Cinco menos cuatro es uno. Entonces, multiplicado por uno factorial. Seguimos. Cuatro factorial y cuatro factorial se simplifican. Uno factorial es uno. Finalmente, cinco entre uno es cinco. Ya tenemos el resultado. Se encuentra en el literal A. Adquiero 60 libros. Al vender 30 libros por 660 dólares, gano 6 dólares por libro. ¿Cuánto me costaron los 60 libros? Muy bien. Lo primero que necesito saber es a cuánto vendí cada uno de los 30 libros. Para ello, divido 660 dólares entre los 30 libros que vendí. Simplifico 00, ahora la tercera 1 y la tercera de 66 es 22. Es decir, cada libro yo vendí a 22 dólares. Luego, sé que por cada libro gané 6 dólares. Entonces, a estos 22 les resto los 6 dólares. Y me queda cuánto, pues 16 dólares. Lo que significa que cada libro me costó 16 dólares. Yo le aumenté 6 dólares y vendí a 22 dólares. Ahora, necesito saber cuánto me costaron los 60 libros. Para ello, multiplico 16 dólares que me costaron por los 60 libros. Y esto me da un total de 960 dólares. La respuesta correcta se encuentra en el literal D. Un policía hace su recorrido pasando al frente de una gasolinera cada 45 minutos. Si su turno es de 9 horas, ¿cuántas veces pasó por la gasolinera? Muy bien, lo primero que debemos hacer es pasar las 9 horas a minutos, sabiendo que una hora es 60 minutos. Entonces, multiplicamos 9 por 60. Esto es igual a 540. ¿Qué minutos? Ahora vamos a dividir este valor entre los 45 minutos. Podemos simplificar minutos y minutos. 540 entre 45 es igual a 12. Y con esto sabemos que el policía pasó 12 veces por la gasolinera. La respuesta se encuentra en el literal D. Se desea cortar un listón de madera en 9 trozos. Si el carpintero cobra 20 centavos por corte, ¿cuánto cobrará por 12 listones? Muy bien, lo que tengo es un listón y deseo obtener 9 trozos. Hay que recordar que para 9 trozos necesito 8 cortes. Entonces, multiplico 8 por el valor de cada corte que es 20 centavos. Y esto es igual a 1 dólar con 60. Así que por un listón me cobran 1 dólar con 60. Necesito saber cuánto me cobrarán por 12 listones. Entonces, multiplico 12 por 1 dólar con 60. Esto es igual a 19 dólares con 20 centavos. Entonces, seleccionamos la opción B. Álvaro tiene el doble de dinero que Saúl. Entonces, A es igual a 2 multiplicado por S. Luego, si Álvaro pierde 10 dólares. ¿Qué significa eso? A menos 10. Muy bien. Y Saúl pierde 5 dólares. Eso es S menos 5. Tendrá entonces 20 dólares más que Saúl. Así que cuando se cumpla esta condición, Álvaro tendrá 20 dólares más que Saúl. ¿Qué hacemos? Sumamos en la parte derecha 20. Ahora, reemplazamos 2S en A. Entonces, ya no es A, sino 2S. S que está sumando pasa a la parte izquierda a restar. Igual, menos 5 más 20 es 15. Y menos 10 que está restando pasa al otro lado a sumar. Continuamos. 2S menos S es S. Igual, 15 más 10 es 25. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero tiene Saúl? Y ahora sabemos que Saúl tiene 25 dólares. La respuesta correcta está en el literal de. Entre 1 medio y 2 tercios, ¿qué número existe? Muy bien, muchachos. Una forma de resolver es pasando estas fracciones a decimales. De esa manera, la comparación se vuelve más sencilla. Pero el proceso es un poquito más extenso. Y como no tenemos tiempo debido a que estamos en un examen, les voy a mostrar la manera más óptima. Lo único que vamos a hacer es obtener el promedio entre estas dos fracciones. ¿De qué manera? Sumando y luego dividiendo entre 2. Entonces, empecemos con la suma. Lo haremos paso a paso. Copiamos la primera fracción. 1 medio, muy bien. Más la otra fracción, 2 tercios. Igual y trazamos una línea de fracción. ¿Cómo sumamos dos fracciones? Aplicando el método de la carita feliz. 6 multiplicamos los denominadores. 2 por 3, 6. Y luego multiplicamos de forma cruzada. 1 por 3 es 3. Y 2 por 2 es 4. ¿Qué debemos hacer en el numerador? Pues sumar. Igual. 3 más 4 es 7 sobre 6. Y ahora lo que nos falta es dividir a esta fracción entre 2. Así que 7 sobre 6 dividido entre 2. Como sabemos, el 2 es un entero. Se encuentra sobre 1. Hemos obtenido una división entre fracciones. Igual. ¿Cómo se resuelve? Simplemente multiplicando de forma cruzada. Entonces, 7 por 1 es 7. Sobre y. 6 por 2. ¿Cuánto es? 12. Y listo muchachos. Ya tenemos el promedio entre estas dos fracciones. Buscamos en las opciones de respuesta y se encuentra en el literal D. A es 2 unidades mayor que Y. Y es 2 unidades menor que C. Entonces, ¿cuál de estas opciones es correcta? Muy bien. Para resolver el ejercicio, plantearemos pequeñas ecuaciones. Comencemos. A escribimos. ¿Listo? Es igual 2 unidades mayor que Y. Primero escribimos la variable Y. Y nos dice que A es 2 unidades mayor. ¿Qué significa eso? Más 2. Y tenemos una primera ecuación. Sigamos. Y escribimos la variable Y. Es igual 2 unidades menor que C. Primero escribimos la variable C. Y como nos dice que Y es 2 unidades menor, entonces menos 2. Y de esta manera hemos obtenido dos ecuaciones. Y debido a que las opciones de respuesta están en función de A y C, lo que haremos es despejar de ambas ecuaciones la variable Y. Y si observamos, en la segunda ecuación ya está despejada. Entonces trabajemos con la primera ecuación. A se mantiene. Muy bien. Más 2 pasa de la parte derecha a la parte izquierda como menos 2. Y esto es igual a Y. Y de esta manera sabemos que en la primera ecuación, Y es igual a A menos 2. Excelente. Y en la segunda ecuación, Y es igual a C menos 2. Y ahora aplicamos el método de igualación. Y igual a Y. Y copiamos lo que tenemos dentro de los recuadros. Entonces, A menos 2 es igual a C menos 2. Y en este punto tenemos una nueva ecuación, Donde podemos cancelar menos 2 en la parte izquierda, Y menos 2 en la parte derecha. Finalmente nos queda que A es igual a C. Ya tenemos el resultado. Y se trata de la primera opción. Lorena estudió ayer 2 horas, 19 minutos y 32 segundos para su examen de ingreso. Hoy estudió 47 minutos más. ¿Cuántas horas, minutos y segundos ha estudiado en total? Muy bien. Entonces vamos a realizar una suma. Sabemos que ayer estudió 2 horas, 19 minutos. Muy bien. Y 32 segundos, muchachos. Listo. En cambio, el día de hoy ha estudiado 47 minutos. Esto lo copiamos debajo de minutos. Entonces, 47 minutos. Muy bien. Y procedemos a sumar. Entonces, 32 segundos baja tal como está. 32 segundos, copiamos. En cambio acá, 19 más 47 es 66 minutos. Y finalmente, 2 horas baja tal como está. Y de seguro, en este punto, pensarán que la respuesta correcta es de literal B. Miren, 2 horas, 66 minutos y 32 segundos. Pero mucho cuidado, muchachos. Eso no es así. Porque si nos damos cuenta, 66 minutos ya se pasa de una hora. Recordemos que 60 minutos equivale a una hora. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. En lugar de escribir 66 minutos, podemos escribir 60 minutos y debajo 6 minutos. Porque al sumar 60 más 6, obtenemos otra vez 66. Pero sabemos que 60 minutos ya es una hora. Entonces, borramos de esta parte y se convierte en una hora que ubicamos debajo de las 2 horas. De esa manera, podremos sumar entre horas. Y procedemos con la suma. 32 segundos baja tal como está. No se olviden de esa parte importante. Listo. 6 minutos también baja tal como está. Y acá sumamos las horas. 2 más 1 es 3 horas. Y listo, amigazos. Ahora sabemos que Lorena en total estudió 3 horas, 6 minutos y 32 segundos. ¿Dónde se encuentra el resultado? Pues en el literal C. Un caracol cayó a un pozo de 6 metros de profundidad al iniciar el día. Durante el día trepaba 3 metros. Pero por la noche descendía 2. ¿Cuántos días tardó en salir del pozo? Muy bien muchachos, para resolver este tipo de problema de razonamiento lógico, se puede optar por diferentes caminos. Eso ya depende de ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar dos procedimientos. Entonces, empecemos con el análisis gráfico. Y lo que sabemos es que un caracol cayó en un pozo de 6 metros. Voy a representar gráficamente el pozo de profundidad de 6 metros. Entonces tenemos 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro. Y la parte más profunda del pozo. De esta manera he representado el pozo. Acá en el fondo se encuentra nuestro amigo el caracol, el cual necesita ayuda. Y continuando con el análisis, sabemos que el caracol durante el día trepaba 3 metros. Pero por la noche descendía 2 metros. Así que debemos analizar en un día completo cuánto avanzaba el caracol. Empecemos. El caracol se encuentra en esta posición y por el día trepa los primeros 3 metros. A ver, contemos. 1, 2 y 3. Luego en la noche desciende 2 metros. 1 y 2. Es decir, muchachos, en el primer día el caracol en total ha trepado 1 metro. Llega el siguiente día y el caracol trepa otros 3 metros. Contemos. 1, 2 y 3. Pero en la noche desciende 2. 1 y 2. Así que el caracol se encuentra en esta posición en el segundo día. Luego llega la mañana y el caracol trepa otros 3 metros. Contemos. 1, 2 y 3. Y desciende en la noche 2. 1 y 2. Y con esto sabemos que el caracol en 3 días ha trepado un total de 3 metros. Estamos en otro día y el caracol sube 3 metros más. 1, 2 y 3. Pero qué pasó, muchachos. En el cuarto día el caracol ya salió del pozo porque completó los 6 metros, lo que significa que nuestro caracol se acaba de salvar. Y de esta manera, amigazos, ya tenemos el resultado. Trabajando bajo estas condiciones, el caracol se demoró 4 días en salir del pozo. La respuesta correcta se encuentra en el literal B. Entonces, amigazos, una recomendación que les doy es graficar siempre que sea posible la situación que nos indica el problema. Claro está que el proceso, el análisis, las gráficas lo deben hacer lo más rápido posible porque estamos en un examen y no tenemos tiempo. Pero bueno, veamos el otro procedimiento mediante números. Sabemos que el caracol asciende 3 metros en el día pero desciende 2 en la noche. Entonces, 3 metros que asciende menos 2 que desciende. Esto es igual a 1 metro. Entonces debemos continuar con el proceso hasta completar los 6 metros. Vamos, 3 metros que asciende menos 2 que desciende. Esto es igual a 1 metro más. Con esto tenemos 2 metros. Seguimos, 3 metros que asciende menos 2 metros que desciende. Esto es igual a 1 metro. Y hasta el momento el caracol ha subido 3 metros. Y en este punto el caracol asciende 3 metros más. Pero en este punto ya sale del pozo. Porque 1 metro más 1 metro más 1 metro y más 3 metros nos da un total de 6 metros. Que es la profundidad del pozo. Así que contamos cuántos días se demoró. Un día, dos días, tres días y cuatro días. También nos da el mismo resultado. La opción B. Si a un número de dos cifras se le coloca un 2 a su derecha. El número excede en 227 al original. Hallar la suma de las cifras del número original. Muy bien, lo que haremos es plantear una ecuación. Si a un número de dos cifras no conocemos el número. Entonces asignamos X y Y. Donde X es la cifra de la decena y Y la cifra de la unidad. Continuamos. A este número de dos cifras se le coloca un 2 a su derecha. Entonces el 2 queda en esta posición. En este momento este número se vuelve un número de tres cifras. Seguimos. Al añadir el número 2, el número excede en 227 al original. Esto significa que este numerito es igual al número original que es XY. Excede significa más y copiamos 227. Y miren muchachos, ya tenemos la ecuación. Que posiblemente es lo más complicado en este tipo de problemas. Continuemos con la resolución. Acá tenemos un número de tres cifras que lo podemos escribir de la siguiente manera. 100 multiplicado por X más 10 multiplicado por Y y más 2 multiplicado por 1 que nos da 2. Esto se debe a que la primera cifra corresponde a la cifra de la centena, la segunda a la cifra de la decena y la tercera a la cifra de la unidad. Y todo esto es igual. Aplicamos lo mismo acá, pero tenemos un número de dos cifras. Entonces la primera cifra la multiplicamos por 10 y sumamos la segunda cifra que se debe multiplicar por 1. Nos queda simplemente Y. No se olviden, primera cifra decena y segunda cifra unidad. Más los 227. En este punto vamos a dejar en la parte izquierda a las variables y en la parte derecha a los términos independientes. Copiamos 100X y 10X pasa a la parte izquierda como menos 10X. Copiamos más 10Y y más Y pasa a la parte izquierda como menos Y. Igual, mantenemos 227 y más 2 pasa a la parte derecha como menos 2. Procedemos a restar. 100X menos 10X es 90X. Más 10Y menos Y es más 9Y. Igual, 227 menos 2, 225. Si observamos, acá podemos extraer factor común. El factor común es el número 9. Paréntesis. Acá nos queda simplemente 10X porque 9 por 10X nos queda 90X. Más. Y acá nos queda simplemente Y porque 9 por Y es 9Y. Cerramos paréntesis. Esto es igual a 225. Luego, este 9 que está multiplicando al paréntesis lo podemos borrar. Y pasa al otro lado a dividir. En la parte izquierda nos queda 10X más Y, muchachos. Igual, 225 entre 9 es 25. Y observen muy bien lo que tenemos en la parte izquierda. 10X más Y. Esto es un número de dos cifras que se le puede representar como XY. Escribimos entonces. Y esto es igual a 25. De esta manera, hemos encontrado el número de dos cifras. XY es igual a 25. Es decir, nuestro número de dos cifras es 25. O la cifra de la decena 2 y la cifra de la unidad 5. Pero mucho ojo, que aún no encontramos el resultado. Porque nos pide hallar la suma de las cifras del número original. Este es el número original. Sumamos las cifras 2 más 5 es igual a 7. Ya tenemos el resultado que se encuentra en el literal B.